Uy, ¿dejamos esto de verdad? Eh... Acá tengo una en palmera. Un carro. Un carro y uno. Ah, entonces era ese. ¿Alguien nada? No. Tanto de nuevo. ¡Lol! ¡Está aquí en el comando! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda de cachorro! ¡La caja! ¡Ay! ¡Se me ha ido! ¡Se van a matar! ¡Lol! ¡Andreus, dale, dale! ¡Frente! 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 ¡Anda! ¿Qué está miedo? ¡Carro! 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 ¡Anda! ¡Doc Mara lo mata! ¡Mentira! ¡Ahí está! ¡Tiene como 200 DHP! ¡Lol! ¡Mira a Miller! ¡Otra vez! ¡No quiero nada, quiero nada, cuenta de puta! ¡Lol! ¡Lol! ¡Grenade! 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 ¡Muchas gracias! ¡Uy, marica! ¡Suscríbete! 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 ¡Lol! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego en la caja! 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 Por proteger al Commander también da puntos Si, te han traído Lo sabía, güan En cara uno El Commander está en Jhin-Light, creo No El carro ¿El Commander? Si, un carro Ah, me salió el Commander, yo quisiera salir a tengo Misión Accomplida ¡Fuego en la caja! ¡Fuego en la caja! ¡Mira el Miller! ¡Fuego en la caja! ¡Fuego en la caja! ¡Fuego en la caja! ¡Voan la caja! ¡Que salgado! ¡Suscríbete! Todas las muestras ven ahí ¡Eh ok! Estaba como de esta.. ... b y 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